Chale, no me tocó ni una otra carta de la Diane, ¿qué es eso? Me lo va a matar. ¡Tama! ¡Uy, ya me lo mató a todos! ¡Increíble! ¡Hola, Martín! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡No! Y lo peor es que se cree bueno. ¡No! ¡Increíble! Dale, dale. Ríete, dale. Ríete, ríete, ríete. Esto todavía no acabó, amiguito. Diane sigue viva. Va a activar la magia verdadera, ¿no? Si activa la magia verdadera, sí. ¡Ay! Tiene burla de nivel 2. Pero bueno, me toca arriesgarme. Vamos. Preparate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Me pregunto qué pasaría si el man se entera que estaba en directo y quedó como tremendo, tremendo payasote.